El equipo de los Pumas, después de cuatro partidos sin ganar, regresó a la que es su casa para buscar una reconciliación con su gente. Sin embargo, la previa fue como el presente del equipo, desoladora. No hubo mucha gente, el día estuvo nublado y no había buenas sensaciones previo al choque ante un débil Puebla. Todo esto reflejó un abandono y un divorcio con el pueblo azul y oro, por eso el recinto mítico lució de esta manera. Salió el equipo y lo mejor fue la chamarra por los 70 años, la cual luce de maravilla en los futbolistas. En la previa, Magallán habló ante el plantel. Mismo que buscaría cortar la mala racha. Arrancó el juego y Pumas se hizo de la posesión. Puebla estuvo mucho tiempo tirado atrás. Lema sorprendió con Rubalcaba como carrilero, situación que no funcionó. Incluso, derivó en una lamentable lesión para el canterano felino. Y cuando Ergas metió un buen centro, Puseto la falló. Tanto que hasta engañó a la persona de las luces. En lugar de Rubalcaba entró el Toti, pero tampoco funcionó en ese sector. Desata tu fuerza felina con el entroní, orgulloso patrocinador. A Pumas casi le empatan en el final del primer tiempo, mientras que se vio la frustración entre Caicedo, Magallán y Julio Gonzalo. Si quieres igual la felicidad, visita volaris.com ¡Pumas casi le empatan en el final del primer tiempo! Puseto y los gestos. Más gestos que aciertos hacia el árbitro y sus propios compañeros. Y Ergas lo intentó, pero luce ya más como un tema de capacidad. Si Puseto se enoja, primero debería no fallar jugadas como estas, o como la de Necaxa. Incluso no resbalarse en otra oportunidad clara. La pésima noche de Puseto derivó en el ingreso de Rogelio Funes Mori. El número 23, Ignacio Puseto. Entra con el número 29, Rogelio Funes Mori. Da gusto que Piero Quispe busque el arco, algo que no hace tan seguido, hasta que un centro de César Huerta finalizó en el gol de Guillermo Martínez. El gol de nuestros Pumas fue anotado por el jugador número 9, Guillermo Martínez. Puseto y el gol de los jugadores. Pese a la amenaza del VAR, Pumas y Lema respiraron, mientras que Funes Mori le puso fin al encuentro con la tarjeta roja al rival. Se acabó el partido, el tema del banquillo sigue con hermetismo, mientras que Pumas sumó tres puntos y recibe este domingo a Tijuana. Pumas y Lema respiraron, mientras que Pumas sumó tres puntos y recibe este domingo a Tijuana. Brian Sales, Análisis Puma